Porque yo, que soy técnico electrónico, me están ofreciendo 375 pesos y 25 centavos de viático por 12 horas de trabajo. Yo no sé qué hace la gente, ¿no? No, qué sé yo, hay gente que trabaja un poquito más, o sea, y se hace changuita tras changuita por la dignidad del trabajo, ¿no? Pero, ¿qué changuita va a ser si uno trabaja 12 horas después de otra changaná? Hay gente que trabaja 18 horas, que agarra el taxi, agarra el bote. Y 24 también, pero es un ajuste. Uno merece un descanso. Yo, por ejemplo, merezco un descanso ahora. Una cerveza no hay. No, 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 porque esta es hora de la portería, es hora de trabajar y no se bebe alcohol en este horario de trabajo. Pero si no hay cerveza, vos me avisás, yo la compro cuando estoy viniendo. A esta hora es fundamental, tomarse eso, un algo. Yo, eh, quiero decirte, llegó el momento. Eso estaba esperando. Llegó el momento. Llegó el momento de besarnos. No, no, de besarnos. Ah, de besarnos. No, de besarnos, no, no. No, 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 imagínate que la barrera está trabada hace más o menos 10 años, no se abre más la barrera hace rato. Hay que hacer algo ahí. Yo soy técnico electrónico, ¿puedo destrabar la barrera? No, déjala trabada, porque está bien que quede así por ahora, porque yo sé que nosotros teníamos un, tenemos, ¿no? Tenemos, tenemos un acta de, un acuerdo. Un acuerdo que íbamos a compartir el acto entrífico y todo eso. Y que yo estuve pensando en levantar una pared en el medio, pero no da, porque no es mi casa. No, no, porque esto es previ, es pronunciar casi el acta, es un acuerdo. Hay un problemita. ¿Qué problema? A nadie le gusta que estés acá. Eh, pero, bueno. ¿Cómo? No, ¿quién? No, no, es una manera de decir. Nabucco, por ejemplo, desapareció. Sí, hace rato que no lo veo, bueno, pero son así, los gatos se van, buscan gatas, lo que hace todo el mundo. No, pero tampoco quiere la señorita Pene, los vecinos, el enano del cuarto C, que ya había vendido el departamento y volvió. El enano del cuarto C se había ido, ¿a qué viene? Volvió a decir que no puedes estar compartir la portería. Ah, pero el enano también tiene que opinar, al señor enano ahora quiere opinar también. Claro, y el basterista del cuarto B también. Se mete en todo, se mete en todo. Y Beto, y Mauricio, y Flora, y el, no, no, la verdad, yo también. ¿Y esto qué quiere decir? Que quiero que... ¿Me está pidiendo que me vaya? Exactamente. Porque este es mi lugar de trabajo, no es mi casa donde yo vivo, la da más trabajo. No, no lo puedo creer. ¿No me estás pidiendo que me vaya? Después de todas las cosas, yo no puedo vivir así. No puede ser que me echen de todas partes. Te estás alterando. Todo el mundo me echa, yo vivo de la cama Libby, no puedo vivir así. Yo que hice todo, te hice conocer las mieles del éxito, te llevé al bingo. Te saqué de encima los dos plomos, te saqué de encima a tu mamá. También el nene, el nene, el nene ya se está portando mejor. Y ahora me echás. Ahora crees que me va. Yo no me voy a ir, no me voy a ir. No aguanto más esta vida. No aguanto más. Luis. Me voy a matar. No intentes, no intentes detenerme porque me voy a matar. Yo sé que la yugular está de este lado, pero voy desde acá hasta acá. Me voy a ir sacando capa por capa hasta matarme. Y va a ser muy lenta mi muerte. Y va a cargar sobre tu conciencia. Preparate. Porque me mato. Por amor a vos, por amor a vos.